Hola, mi nombre es Rocío Lejalde, soy la directora del viaje Conexión Cósmica. Este viaje es a nivel planetario, somos sanadores del planeta. Nuestra misión es llevar mucha luz, mucho amor a esta antigua comarca Egipto. Nos vamos a conectar con cada uno de los templos donde el Maestro Jesús estuvo en su peregrinaje y vamos a trabajar todos por el planeta. Cada uno de los templos del recorrido del río Nilo representan un centro energético no solamente del planeta sino de nuestros cuerpos. Y vamos a trabajar a nivel energético para que no solamente despertemos nosotros conciencia allí sino que podamos ayudar con la energía del planeta en este momento. Estamos muy contentos realmente por toda la asistencia de Galilei Travel que es realmente nuestra mano derecha. Mi nombre es William Soto. Voy a Egipto porque sentí un llamado de la raíz, la conexión Atlántica. Porque allá fue donde ellos iniciaron el proceso prácticamente de la civilización. Ese es el motivo principal por el que voy a sanar mi raíz, encontrarme con mi raíz. Mi nombre es María Valentina, el enjal de Álvarez. Hoy estoy muy contenta porque voy a viajar para Egipto, que estaba dentro de mis expectativas de vida por lo que Egipto nos trae como tierra prometida. Vamos a hacer un viaje donde tenemos una iniciación cósmica para nosotros. Vamos a ir a los pueblos sagrados, a las pirámides y vamos a tener una conexión muy especial con lo que han sido nuestros antepasados. Y por eso para nosotros es un reto. Muchas gracias. Soy Adriana Caballero, directora general de Gallery Travel. Estamos en el aeropuerto hoy, domingo 15, despidiendo a un grupo que sale para Egipto, que se está enfocado en toda la parte esotérica. Queremos desearles un feliz viaje a ellos, que todo salga perfecto. Ustedes saben que con Gallery Travel siempre están hasta el final, desde que llegan hasta que salen estamos con ustedes. Nuestro servicio es lo que nos caracteriza y nos hace diferentes de otros. Los esperamos en Gallery Travel. Quiero invitar a todos nuestros pasajeros a que sigan explorando el mundo de la mano de Gallery Travel.